Conmigo quiero que vayamos y conozcan Taipei, nos vamos a ir en el tren bala así que vámonos El tren bala de Taiwán es un tren de una línea solamente que recorre aproximadamente unos 350 kilómetros desde Taipei hasta Kaohsiung el tren inició operaciones en enero del 2007 un año antes de mi llegada a Taiwán la duración del viaje entre Kaohsiung y Taipei es de aproximadamente una hora con 45 minutos alcanzando una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora pero la velocidad más constante en mi experiencia es de 250 kilómetros por hora Al inicio por falta de confianza muy pocas personas utilizaban este tren por lo que casi quiebra de hecho el gobierno tuvo que incrementar su inversión en un billón de dólares quedándose así con un 64 por ciento de las acciones aparte de refinanciar el préstamo existente y aumentar la concesión de 35 a 70 años para que se pudiera mantener operando Para aquel entonces uno de los profesores de la universidad me comentó que muchas partes del tren eran importadas de Alemania y que se debían de estar cambiando lo cual generaba uno de los gastos más importantes para la operación del tren eventualmente el tren tuvo aceptación por parte de la población que antes tenía que manejar o tomar un bus para ir a Taipei lo cual tomaba de 4 a 5 horas esto hacía que las personas tuvieran que quedarse a dormir en Taipei para asistir a una reunión de pocas horas o viajar a altas horas de la noche a como me tocó a mí muchas veces miren así son las fincas de en taiwán muchas están sembradas con arroz piletas de peces y camarones casas de invernaderos frutas y muchas de ellas tienen paneles solares actualmente en este viaje note que sin su una ciudad ya cerca de Taipei al menos esta parte tiene unos edificios muy nuevos y calles amplias que la hacen ver muy moderna y limpia una de las terminales de tren bala en Taipei es la estación principal de trenes de Taipei en la cual llegan todas las las compañías de buses metro incluyendo el nuevo metro del aeropuerto y los taxis en el 2017 se registraron 190 millones de entradas y salidas en esta estación a mi izquierda hay unos lockers esos azules que ven ahí estos son de una empresa que tuvo la idea de poner lockers en las estaciones de tren esto es para que las personas puedan poner sus pertenencias en esos lockers y no tener que sacarlas y acarrearlas afuera de las estaciones hay muy poca gente en la estación pero no es debido a la pandemia es que a esta hora ya todo el mundo está trabajando y muchos de los negocios dentro de la estación abren hasta las 11 de la mañana las líneas del metro se distinguen por colores y nombres aunque todo está muy bien señalado siempre uno tiene tiende a perderse las primeras veces este es el metro la frecuencia con que llegan estos trenes varía con el día y la hora pero por lo general en días normales llega uno cada cinco minutos un poco más Así luce esta parte de Taipei desde el metro, mucha gente solamente hace videos de los lugares principales, pero no del día a día de la parte más normal de la ciudad. Llegamos a nuestro destino. Ahora solo queda caminar unas cuantas cuadras, bueno después de salir del metro, caminar unas cuantas cuadras para llegar al banco. En las escaleras eléctricas la parte derecha es para las personas que no quieren caminar y la parte izquierda es para las personas que quieren ir más rápido, entonces ellos prefieren caminar. Vamos a hacer el siguiente de la parte derecha de la Paz. Casi, 4,000 metros de la Paz. Primero, la Paz. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí ya casi llego al banco, así que tengo que dejar de grabar. ¡Chau!